Lo que me cobran a mí es de 595 dólares. Como yo siempre les digo, les recomiendo que vayan a ver el video. Vayan a ver el video de este señor que fue a comprarse un carro. Y el carro, la letra, le salía 300 y tantos dólares. Pero cuando fue a cotizar un seguro, el seguro le duplicaba dos veces lo que le costaba el carro. Y yo me puse a leer los comentarios, me puse a leer los comentarios y muchos comentarios hablaban de Biden, el desastre de la economía Biden. Que si Biden, que si Biden. ¿Qué tiene que ver Biden y el gobierno federal con el seguro de auto? Nada. El único responsable o los únicos responsables de que en el estado de la Florida estemos pagando los seguros más caros del planeta. Es culpa de los republicanos, de los republicanos del estado de la Florida, por los congresistas, los senadores y rondesantes. ¿Por qué? Porque les recuerdo, el 95% de los políticos en el estado de la Florida son republicanos. Que aceptaron más de 700 millones de dólares para la reelección y para los políticos republicanos de este estado. ¿Y cómo ustedes creen que eso se lo van a volver a pagar? ¿Cómo tú crees que esas aseguradoras que dieron 700 millones de dólares para la campaña de reelección a gobernación, para la campaña política a la presidencia de Rondesanti? ¿Cómo tú crees que Rondesanti va a pagar todo eso? Con el dinero de nosotros, sigan votando republicanos, que eso es el peor desastre a vida y por haber. Pero lo hacen a propósito, para que le echen las culpas a los demócratas y después no vote por los demócratas. Y sigas pagando, porque no porque usted vaya a votar mañana por Trump o vaya a votar mañana por Rondesanti, te va a bajar. No, va a seguir pagando, porque si la estrategia le salió bien, entonces ¿por qué lo va a cambiar? Creándole la percepción a ustedes, a nosotros, a mí, de que ustedes están mal por los demócratas y votan por los republicanos. Entonces, ¿por qué lo va a cambiar? Bien, la única forma que vamos a resolver eso es eliminando o balanceando tan siquiera el poder en el Estado de la Florida y todo mejorará. Pero mientras vivamos en la dictadura republicana del Estado de la Florida, seguiremos bien jodidos.